La Casa de la Cultura Jurídica ofreció una plática sobre los derechos de los adultos mayores este martes, centrándose en un caso en particular de una mujer del Estado de Jalisco. El defensor público federal jubilado Alejandro García Castilla explicó sobre una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Aquí vamos a tratar una resolución de la Suprema Corte de Justicia en un amparo en revisión. El amparo en revisión 1672, diagonal 2014, sobre una sentencia del Estado de Jalisco, en el que una adulta, una mujer adulta, fue demandada para el desahucio de la casa que estaba rentando. Y ese es el sentido de eso. Primero es el derecho del adulto mayor, de los menores y de las mujeres. Es básicamente el tema de adultos mayores. Así es, el tema de hoy. La plática inició a las 18 horas de este martes en la Casa de la Cultura Jurídica y fue dirigida al público en general, así como abogados y litigantes.